¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por ver este video. En esta oportunidad quiero mostrarte el último comunicado respecto al bono familiar universal compartido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y en este comunicado explican la diferencia entre el segundo padrón de beneficiarios del bono familiar universal y el próximo bono familiar universal. Indica la cantidad de personas que van a ser beneficiadas y también indica cuáles son los requisitos para que tú puedas recibir este nuevo bono llamado el próximo bono familiar universal. Como tú recordarás el gobierno ha entregado ya cuatro tipos de bonos. Se encuentra el bono yo me quedo en casa, el bono rural, el bono independiente y el bono familiar universal. En el caso del bono yo me quedo en casa fueron beneficiados aproximadamente más de 2.74 millones de hogares. En el bono rural 980 mil hogares, en el bono independiente 773 mil hogares y en el bono familiar universal en total han sido beneficiados más de 4 millones de hogares, pero se organizó en dos tramos. El primer tramo fue beneficiado un grupo de 1.5 millones de hogares y lo que se está pagando en este momento es el segundo tramo que ha beneficiado a 2.5 millones de hogares. Es lo que en este momento se está pagando a través de las cuatro modalidades que hay. El aplicativo Tunky, carritos pagadores, a través de la banca celular del Banco de la Nación, si es que aún no has cobrado a través de la banca celular y quisieras ver un video explicando detalladamente este proceso, te dejo un video en la parte superior y en la descripción de cómo hacer este proceso. Y por último está el depósito en cuenta. Entonces, en total han sido beneficiados 8.5 millones de hogares, sumando los cuatro bonos y sumando también este último tramo del bono familiar universal. Este proceso culmina en agosto, es decir, a fin de mes. El presidente Vizcarra indicó que incluso antes de fin de mes ya se comenzaría a pagar el próximo bono familiar universal. Como te darás cuenta, en total en los primeros cuatro bonos entregados fueron beneficiados 8.5 millones de hogares y las personas que van a ser beneficiadas de este nuevo bono también serán 8.5 millones de hogares, es decir, serán las mismas personas que ya han sido beneficiadas anteriormente. No sabemos hasta el momento, hasta el momento no hay ninguna confirmación de que se añadirían más personas. En una entrevista que le hicieron a la ministra del Midis, ella dejó, dejó entrever la posibilidad, pero no lo confirmó. Es decir, dijo hasta el momento, como todo está organizado, no se van a inscribir más personas. Eso podría cambiar, pero no estamos seguros de nada. Entonces, según esta comunicación, los mismos que ya recibieron van a volver a recibir 8.5 millones de hogares. Y ahora se llamaría bono familiar universal. Ya no habrían los cuatro nombres que se usaron anteriormente, sino ahora simplemente sería el bono familiar universal. Pero ahora da los requisitos, ¿no? Los requisitos que siempre han sido prácticamente los mismos para poder ser beneficiados. ¿Y quiénes los recibirían? Pues serían los hogares cuyos integrantes no estén en la planilla pública o privada y que no tengan ingresos mayores a 3.000 soles. Estas personas recibirían un subsidio monetario de 760 soles como protección económica, ¿no? Ante esta crisis. Entonces, los requisitos básicamente son dos, que los integrantes de la familia no estén en planilla, ni en el sector público, ni en el sector privado y que no ganen más de 3.000 soles, ¿no? Ninguno de los integrantes de la familia. Ahora, esto deja una posibilidad ya que hay personas que antes recibieron el bono porque no estaban trabajando y ahora ya están trabajando. Entonces, irán a recibir. Bueno, eso no se sabe con seguridad, pero según esta publicación, los 8.5 millones de hogares que ya recibieron serían los mismos que van a volver a recibir, ¿no? Ahí está la cifra, son la misma cantidad de personas. No se confirma si es que se añadirán más. Eso quizás lo sabremos en los próximos días, pero hasta el momento serían los mismos y no se puede añadir a más personas. Estimado amigo, espero que esta información haya sido útil para ti. Entonces, estamos a la espera del próximo bono familiar universal. Espero que esta información sea útil para ti. Suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho, puedes seguirnos en nuestras redes a través de Facebook, búscanos como arroba información útil, déjanos tus comentarios qué es lo que opinas y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.